Me de valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con lanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeta Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar